Como estudiante, al menos es mi primera vez que voto y no puede ser posible que no puedo votar. O sea, no puedo votar porque no hay material y sí hay, o sea, se supone que es su obligación y yo no tengo material para votar. Llegué a las 8 y media de la mañana, me fui hasta el otro lado y no he podido. Supuestamente entregaron unas fichas desde las 4 de la mañana y sigue sin pasar absolutamente nada. Ahorita acaba de salir una chava que llegó a las 4 y acaba de votar y era el número 90. Cada 6 años es lo mismo, o sea, vemos personas que no somos del DF, la mayoría del DF somos de otros estados. Eso es igual, Mazatlán, Tijuana, aquí vienen de África. O sea, todo el mundo quiere votar porque tenemos el derecho de votar. Y es increíble que cada 6 años el INE prevea esta situación.